Oh, reina, madre de Dios Oh, reina, madre de Dios Existe una mujer que por amor a Dios Su todo lo dio, su vida La que entregó el silencio como sierva Como hija y como esclava del cielo Existe un corazón el cual se convirtió en la cuna de un sol La madre de aquel varón judío De aquel precioso niño El cual su vida entregó Reina del cielo, madre de los pueblos Emperatriz de América y dueña de mi México Madre de la vida, reina del consuelo Portadora de la fe, la que enseña en su silencio Oh, reina, madre de Dios 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 Oh, reina, madre de Dios